Bien, las inscripciones van bien, estamos superando lo del año pasado que estuvimos en alrededor de 305 inscritos. Este año estamos llegando ya casi a los 500 inscritos para que puedan el día domingo hacer el examen de selección que hace la municipalidad y poder estar optando el ingreso para cubrir a 180 vacantes que otorga la municipalidad gratuitamente. ¿A qué cree que se debe a este crecimiento del interés de los jóvenes? No, el interés es el siguiente, que el ciclo pasado ha ingresado mucha gente de Guaral, 26 chicos han ingresado a San Marcos y aparte a otras universidades también y creo yo que eso incentiva a los muchachos que es una manera, creo yo, viable, factible para que ellos puedan optar el ingreso directo primero o si no es el ingreso directo, bueno, de otra manera. Y también lo interesante es la preparación que tienen de parte de los profesores que vienen directamente de la ciudad de Lima, ¿no? ¿Hasta cuándo son las que se inscriben? Es hasta mañana miércoles, hemos extendido porque había sido hasta el día viernes, pero por esta demanda hemos quedado que el día de miércoles mañana hasta las 4 de la tarde pueden todavía venir e inscribirse y poder estar optando para el día domingo estar presentes en el examen de selección que hace la escuela, ¿no? Ahora, ¿hay varios puntos donde los jóvenes pueden inscribirse? Sí, está aquí en el frontis de la municipalidad y también en la Casa de la Juventud, realmente hay personas que viven cerca de la Casa de la Juventud, pueden ir a la IA y inscribirse tranquilamente, no hay problema. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los jóvenes para poder pertenecer a la Academia Municipal? Bueno, los requisitos son simples, certificado de estudios de primero a quinto, copia simple, una copia de DNI del alumno, una copia de DNI del padre, madre o apoderado, una copia de recibo de agua a luz para certificar la dirección, una foto tamaño carnet y llenar los formatos que nosotros le estamos atorrando al postulante. ¿No se hace ningún tipo de pago? No, todo es totalmente gratis y si Dios quiere, pero los chicos ingresan totalmente gratis, este año te doy un aviso, el costo por alumno que va a financiar la municipalidad, gracias a la alcaldesa que ha tenido la deferencia de apoyar mucho esto, 2.180 que va a financiar la municipalidad, multiplica por 180 muchachos, un ciclo de 4 meses creo yo que la gestión de la señora Ana Kobayashi es relevante en este caso. Es un costo bien considerable, yo te calculo más o menos cerca de 300.000 soles, más o menos 330.000 soles que por ciclo, más o menos al año va a ser un promedio de 600.000, 700.000 soles que va a afrontar la gestión de la señora Ana Kobayashi en este año.